La Semilla La Semilla Los cactus con su semillita han ido creciendo Y luego, ya digo, de nueve meses Los he trasplantado A una maceta Donde Seguiré Su crecimiento Y luego, ya digo, de nueve meses Hemos cogido las semillas Y ahora las vamos a plantar Con un poquito de tierra y arena Mi madre y yo lo plantamos En el límite del patio Donde termina la casa Fue mi padre quien lo trajo Yo tenía Cinco años Y él apenas una rama Al llegar la primavera Abonamos bien la tierra Y lo cubrimos de agua Después de nueve meses De haber sembrado Los cactus Con su semillita Han ido creciendo Y luego, ya digo, de nueve meses Los he trasplantado A una maceta Donde Seguiré Su crecimiento Y luego, ya digo, de nueve meses 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 Y luego, ya digo, ya digo, de nueve meses Gracias.